Hola para todos, mi nombre es Bambi. Soy una cachorrita muy tierna, bonita y humilde. Fui abandonada y no sé la razón. Tuvo que ser muy fuerte para que mi papá humano nos dejara a mí y a mi hermanita solitos dentro de un costal, en el albergue en donde ahora nos encontramos. Es verdad que nos protegen y nos alimentan de la mejor manera posible, pero somos muchísimos y a los que nos cuidan se les dificulta en muchas ocasiones consentirnos como ellos quisieran. Pero en sus ojos veo el amor con el que hacen todo por nosotros. Soy juguetona, cariñosa y me gusta mucho que me acaricien la barriguita y mi pechito blanquito. Quiero que me adoptes y prometo quererte y cuidarte mucho.